Lo que no presta lugar a debate, Mario, es el dominio del fútbol español en una ceremonia en la que se ha llevado el premio Copa para Gaby, al mejor futbolista sub-21, Lev Yashin para Courtois, al mejor arquero de la temporada, Alexia Putellas como la mejor futbolista del mundo en las mujeres, y Karim Benzema como el mejor futbolista en la rama varonil. ¿Todo el mejor fútbol está hoy en España? Casi, casi. Y Lewandowski. ¿Y Lewandowski el mejor delantero o goleador? ¿Los que el mejor futbol son los mejores jugadores que están en la Liga Española ahora con Lewandowski? Yo, por ejemplo... Pero no está Holland, no está Mbappé, no está De Bruyne. No, De Bruyne, por ejemplo, siempre, siempre va a ser rebatible en galarrones de esta magnitud. Para mí, por ejemplo, por mucho, por mucho tiempo, Salah ha sido extraordinario, extraordinario, al margen de lo que hizo ayer. De Bruyne es fantástico. Y después dices, pero Modric donde se queda, fantástico. En verdad, siempre vamos a ver inconformes. En verdad que a mí me gusta mucho que se premie el fútbol. Lo de Karim Benzema sí es unánime, creo. No sé, Barak, si no le gustó tampoco. Pero mi compañero, aparte lo aprecio, lo estimo mucho. Pero hay jugadores en donde no hay discusión. Una es Karim Benzema y, por supuesto, lo de Courtois. Lo de Courtois para mí es sensacional que esté tan lejos, porque es un arquearazo. Séptimo ha quedado la clasificación. Sí, arquearazo. Detrás de Benzema, de Mané, de De Bruyne, que completan el podio. Lewandowski fue cuarto. Y el máximo goleador también se ha quedado lejos. Erling Haaland fue décimo. El máximo goleador europeo y mundial se ha quedado lejos. Erling Haaland fue décimo. Kylian Mbappé fue sexto. Me quiero centrar en eso, Barak. Erling Haaland décimo. Kylian Mbappé sexto de la votación. Los dos futbolistas llamados a tomar el relevo, a pelear por los próximos balones de oro. Pero cuando vemos este dato, 34 años Karim Benzema en esta edición. El año pasado Lionel Messi con 34 años. En 2020 lo tuvo que haber ganado Lewandowski de esta misma generación. Antes el dominio de Messi. Acá lo vemos graficado. Todos por encima de los 33, incluido Luka Modric cuando lo ganaba en 2018. ¿Dónde está la nueva generación de futbolistas, Barak? Esperando, ¿no? Esperando cuando es verdad que Cristiano Ronaldo y Messi ya estaban en el podio a la edad de Kylian Mbappé. Ya estaban. La misma diferencia de edades que hay entre Mbappé y Haaland, un par de años más grande del francés. Es la que había entre un Cristiano Ronaldo de 21 y un Lionel Messi de 19 que ya estaban en las ternas. Y estos dos, todo el mundo estamos seguros que estarán. Pero siguen sin estarlo. Y honestamente, si nos podemos hacer cuentas, lo que fue... Y por eso te digo que no ayuda a nada que se entregue en octubre. Estamos hablando de lo que se hizo hasta el mes de mayo, ¿no? Y Haaland explota en el City, en el Dortmund. Tuvo una temporada con lesiones. Tuvo una temporada en la que no cumplió ningún objetivo colectivo. Y Kylian Mbappé tuvo una temporada en la que ganó la liga francesa. Y en la que se habló muchísimo Kylian Mbappé. Pero sobre todo, si se iba, si no se iba, si se iba, si no se iba, si se iba, si no se iba. Y así estuvimos todo el año hablando de Mbappé. Mucho más de su presente con el París al Germán. De su hipotético futuro con el Real Madrid. Entonces, creo que no hay duda. Y no solamente estos dos. O sea, hay jugadores jóvenes de una calidad tremenda. Y ya Gaby recibió su premio. Y ahí está Pedri. Y ahí están jugadores como Phil Foden. Y bueno, ya llegará Musiala. Pero por ahora sí es verdad que la tienen difícil. Porque los jugadores, gracias a las nuevas, seguramente, técnicas de la ciencia deportiva, han logrado estirar mucho más sus servicios. Por lo tanto, también, Holland y Kylian Mbappé, cuando en 15 años tengan una edad en la que en otra época estarían acabados, pues seguramente Mbappé y Holland podrán todavía a los 35 años, si mantienen la cabeza donde tiene que estar aspirando a las grandes cosas. Yo añadiría una cosa más y que para mí me parece muy, muy importante a la hora de decidir los que votan a quién se lo dan. Si Holland el año pasado está en el Manchester City y el Manchester City gana la Champions, se lo dan a Holland. No se lo dan a Encima. Si el Manchester City en aquella noche del Bernabéu sale victorioso, juega la final y se la gana el Liverpool, este año se lo lleva de Bruin. Si Mbappé estuviera en un equipo que aspirara a ganar grandes cosas en Europa y no a quedarse en... O sea, la Champions es el parámetro del balón de oro. Mbappé estaría más arriba. Es decir, repasemos los últimos años y te digo dos cosas. Una, por un lado es la Champions y por otro lado la repercusión a nivel mundial que pueda tener el ganador. Es decir, yo estoy convencido de que el año pasado se lo dan a Messi, no a Lewandowski, porque Messi tiene más nombre. Vamos a olvidarnos de lo grande que ha sido. Simplemente pensemos en la repercusión que tiene darle un premio a Messi, que tu organización que entrega el premio, me da igual que sea la FIFA, la UEFA o que sea el equipo, o France Football, que para el caso es lo mismo, va a tener más repercusión si se lo da a Messi que si se lo da a Lewandowski. Este año va a tener más repercusión si se lo das a un ganador de la Champions. Es decir, si Haaland el año que viene gana con el Manchester City la Champions y el Madrid con Benzema está al mismo nivel Benzema, yo creo que se lo seguirían dando a Haaland, porque al final lo que cuenta es el resultadismo y la repercusión. Y tiene más repercusión si has ganado la Champions, pero también tiene más repercusión. Y el ejemplo del año pasado es clarividente, que te llames Messi o Cristiano Ronaldo antes que te llames Lewandowski o Xavi Hernández o cualquier nombre que han ido arrastrando detrás Messi y Cristiano durante muchos años, que eran los mejores, no tengo duda, pero cuando había que decidir entre dos que estaban más o menos a la par, siempre se le iba a llevar el que más nombre y más reconocimiento le diera al que organizaba el premio. Ahora, a reserva de esto que lo hemos entendido y lo hemos debatido y analizado muchas veces, este año, a reserva de esa sorpresa que insisto, creo que es la que más debate puede generar, reconocer al City por encima del Real Madrid, Mario, creo que los galardonados son hoy los mejores futbolistas del mundo en sus distintas categorías. No sé si tienes objeción. Gaby es el mejor sub-21, Courtois es el mejor portero, Putellas es la mejor futbolista, Lewandowski es el mejor goleador, Benzema es el mejor futbolista. En ese sentido, este año, hay poco debate en los premios. Yo creo que es lo más exacto. Y lo más importante, que mis compañeros lo dicen muy bien, lo más parecido al fútbol. Es decir, lo que es, por ejemplo, Karim Benzema, el hablar de Karim Benzema es sí hablar de un goleador, pero estamos hablando de un futbolista muy completo, la posición es muy completa y aparte viene galardonado de muchos, muchos títulos, Champions, Liga, etcétera, etcétera, selección nacional, es decir, viene, la repercusión es total. El goleador de Lewandowski es sensacional, el goleador, pero el futbolista, el futbolista en sí, el fútbol lo que es en esencia, sin duda es Karim Benzema.